Advertencia, este video tiene como propósito únicamente informar, en ningún momento invito a acosar al responsable de la polémica o en caso contrario tampoco lo apoyo, recuerda que solo hago uso de contenido ya público, nunca privado, por favor si encuentras una red social del autor de esta polémica no lo insultes. Hola, el día de ayer vi que sucedió algo con el mod del ratoncito triste, así es, me refiero a Sunday Night Suite, en donde se le advertía acerca de colocar una advertencia para la gente epiléptica, a lo que este respondió. En este video te contaré que fue lo que pasó y la respuesta de Maymaze4days, el creador del mod. Sin más dilación, yo soy Candle, y esto es, la polémica del mod de Sunday Night. Creo que ya todos conocerán este mod, fue uno de los más populares del mes pasado, al cual le hicieron una infinidad de remasterizaciones y remakes, pero para el que no lo conozca, Sunday Night Suite es un mod basado completamente en el Creepypasta de Switching Mouse, Creepypasta, que trata acerca de una cinta blanco y negro de Mickey Mouse, que haría que cualquiera que la viera tuviera las incontenibles ganas de ir al más allá. Los responsables de este mod son, Maymaze4days, quien actuó de director, compositor y coder, Sonic Boy4life, quien hizo los assets y las cutscenes, y Shadow Mario, quien proveyó el engine que se usó en este mod. Pero, ¿qué ha pasado? Se le ha criticado al mod de Sunday Night las pantallas que se mueven de manera bastante brusca, sobre todo en la canción Really Happy Song, causando malestar en algunos usuarios, y sobre todo a las personas fotosensibles. Esto llegó a oídos y ojos de Maymaze4days, quien escribió un comunicado en su canal de YouTube, el cual te narraré aquí. Bueno, todavía estoy creando el archivo alternativo sin estos eventos, pero creo que es hora de que te diga por qué Really Happy es tan movido. Hice el temblor a propósito para que fuera un poco más difícil de jugar, estaba tratando de hacer una mecánica única. Tricky tiene sus notas de daño, Chaggy tiene más flechas, Golg tiene los Unows, Hypno tiene esa nuez en una cuerda, Mouse tiene su pantalla temblando. Y en cuanto a las personas que se quejan de que la pantalla temblando los hace sentir incómodos, ese es el punto. No tengo intenciones de desencadenar nada, pero el hecho de que la pantalla se mueva y sea inquietante para la gente, solo significa que he hecho bien mi trabajo. La mayoría de películas y juegos de creepypastas tienen algo que inquiete al espectador. Ya sean luces intermitentes o saltos. ¿Qué demonios? El SpideMouse.Avi originalmente aparentemente tiene algo tan perturbador que llevó a alguien con su vida instantáneamente. Si bien esa obviamente no era mi intención, esperaba algo de incomodidad. Y eso es lo que estaba buscando. Así que gracias por decirme que hice bien mi trabajo. También encontré que no solamente es la pantalla temblorosa de lo que se quejan, ya que en el video de la banda sonora de este mod, subido el 31 de octubre, se pueden encontrar bastantes escenas con luces parpadeantes, las cuales van bastante rápido. Que por si las moscas no colocaré aquí, pero os diré donde se encuentran para que si la curiosidad te gana, vayas a verlo por ti mismo o tú misma, pero claro, bajo tu responsabilidad. Durante la canción Happy, en el minuto 2.10, hay luces parpadeando rápidamente cuando Mickey se ríe por primera vez. Además, al final de la canción Really Happy, en el minuto 4.49, hay un jump skirt de Mickey con luces parpadeando de manera muy rápida, que dura alrededor de 6 segundos. Cabe destacar que ni el mod ni el video de la banda sonora tienen algún tipo de advertencia acerca de este contenido. Esto me recuerda a la pequeña polémica que sucedió con el mod de Versus Sunday en su momento. Bebe Pansu puso algunos efectos en el fondo un poco bruscos y lo solucionó colocando una simple advertencia. Y Bebe Pansu dice algo curioso, ya que este respondió al usuario Fletcher al exponer su inconformidad con la respuesta ante las críticas por la pantalla temblorosa del autor del mod, que te narré hace un momento. Pues el Bebe Pansu dijo, ¿Y eso es solamente la punta del iceberg? ¿Qué sabrá Bebe Pansu que no sepamos? Pero, ¿tú qué opinas acerca de esto? Recuerda pensar en las personas fotosensibles. Hoy toco un tema fotosensible. Recuerda que el mod debe ser accesible. Excluir a las personas con esta condición es algo horrible. Un saludo a los miembros del canal. Miss Grey, Abstrajaras, Ents Ugu, Ferlic, Bokuro, Sig The Beats, Josech, Alkaji, La Estropaja Patatera, Sorbi y Celan. Uff, ya somos 11. Muchísimas gracias a todos. Si quieres recibir un saludo y otros beneficios, considera unirte a miembros del canal. Solo cuesta un dólar. Aquí en pantalla verás algunos de los fanarts que mi comunidad me ha hecho. Si quieres hacerme un fanart, estás en todo tu derecho. Y me lo puedes mandar por Discord, Instagram o Twitter. Y ya que los nombré, sígueme en Twitter. Aparezco como arroba yo soy candel. Y en Instagram que aparezco como yo soy candel y t. Además de unirte a mi servidor de Discord. El cual es bastante chévere. Todos los links estarán en la descripción de este video. Yo fui Candel y espero que nos veamos en la próxima.